Con utilidades que superan los 57 mil millones de pesos y un crecimiento por encima del 23%, la empresa Surtigas dio a conocer ante los medios de comunicación su informe de gestión en las áreas comercial, operacional y financiera durante 2018. Más de 800 mil millones en superávit de la empresa. ¿Qué viene después de este gran avance? Lo primero, consolidar todo el servicio que está prestando Surtigas. Recuerden que Surtigas, que es una empresa de Promigas, nosotros sacamos, digamos, en la calificación de Cartagena, como vamos, nos catalogaron como la mejor empresa de servicios públicos en términos de servicio. Tenemos que consolidar eso y seguir avanzando en todos los temas. Por ejemplo, el tema de financiación no bancaria a través de Brilla. Este año, en 2019, pensamos colocar cerca de 120 mil millones de pesos. Recuerden que ahí nosotros atendemos población muy enfocada en estratos socioeconómicos 1 y 2 y es para mejorar calidad de vida. El informe expuesto por el gerente de la compañía, Santiago Mejía Medina, fue explícito en sus cifras, destacando las utilidades de 831 mil millones de pesos en el año inmediatamente anterior. Hubo también avances en el programa Brilla, en el otorgamiento de créditos educativos y en la conversión de vehículos a gas natural. Doctor Mejía, ¿cómo va la prestación del servicio de gas natural para vehículos? Entiendo que ya Transcaribe está totalmente concluido. Transcaribe tiene 320 autobuses que funcionan con gas natural, con motores dedicados. Es un ejemplo para el país. Es la única empresa de sistema integrado de transporte masivo en Colombia que el 100% de sus vehículos funcionan con gas. Es un ejemplo. Va a crecer de 320 a 650. Esperamos que en los próximos dos años eso se consolide y se dé. Y un poco ese ejemplo es el que hay que tratar de llevar a las otras ciudades. Por ejemplo, Montería y Sincelejo deben optar por el gas natural, sustituyendo el diésel para mejorar lo que es calidad de aire y contaminar menos el ambiente. Y tomar decisiones a partir de las administraciones para que los vehículos que funcionen con gas estén exentos del pico y placa. Eso sería una medida muy buena porque eso aporta, digamos, al tema de disminución de la contaminación, aporta al medio ambiente. Y es una decisión que ya se tomó, por ejemplo, en Medellín, digamos, a raíz de los problemas de contaminación. Y que yo creo que en Cartagena, Montería y Sincelejo también hay que ir por la misma vía. Surtigas es la compañía destacada por Fish Rating Colombia S.A., quien la ratifica con una calificación triple A, lo que la coloca como la mejor compañía de la costa y la segunda del país. Gracias por ver el video.